Música Entre las montañas del centro del departamento de Luila, en el municipio de Gigante, a 1.470 metros sobre el nivel del mar, se encuentra un mágico lugar, lleno de energía, magia y color, llamado La Mano del Gigante. Separado a 8 kilómetros del casco urbano, con una hermosa vista al valle del río Magdalena, dejando ver a las dos represas de Luila. Este encantador lugar acoge a los turistas que vienen a disfrutar de una mágica vista, y las tres atracciones principales de la montaña, el columpio arco iris, el atrapasueños gigante y La Mano del Gigante. Música Cada día la naturaleza se conecta con la montaña y los visitantes, dando los momentos únicos como amaneceres, atardeceres y días mágicos de niebla. Música 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 Música